Hola amigos, soy Renzi Comper, a continuación los news de entretenimiento aquí en www.boxmoop.com, tu televisión online, bienvenidos. La ex Miss Universo colombiana Paulina Vega Diepa será la presentadora del nuevo reality musical que prepara el canal Caracol llamado A Otro Nivel. Como jurados estará el compositor Quique Santander y los cantantes Silvestre Dangón y Fonseca. Por otro lado, Maluma rompe los estereotipos de la moda masculina al usar falda y maquillaje. La nueva imagen del artista fue presentada por la revista Fucsia que resalta su incursión en el mundo del diseño. La revista para mujeres más destacada del país invitó al artista colombiano que ha traspasado fronteras con su música y lo ha llevado a la fama nacional. ¿Qué se hizo Tom Cruise en su rostro? Esa es la pregunta de moda en Hollywood. El actor estadounidense que cumplirá en julio 54 años fue la comidilla de los medios de comunicación por cuenta de su extraña apariencia. Puede ser por su exceso de votos o por una cirugía muy reciente en su rostro, pero lo cierto es que su piel lucía más roja de lo normal y sumamente estirada. Recordemos que Tom Cruise es uno de los hombres más apuestos del cine. Con un episodio en vivo y en directo, los Simpsons pretenden recuperar su audiencia. La cadena Fox prepara un capítulo especial para el próximo 15 de mayo en el que Homero actuará en un segmento de tres minutos. Para hacerlo, el actor Dan Castellaneta que da voz al personaje hablará en vivo. Y para darle movimiento a la animación se usará tecnología Motion Capture según información publicada por Hollywood Reporter. Estaremos muy pendientes entonces de lo que ocurre el próximo 15 de mayo con esta serie Los Simpsons. Y hasta aquí los news de entretenimiento. No se les olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Canal Vox Moop. Antes de despedirme, quiero recordarles que próximamente estaremos con un nuevo magazine llamado All Top dedicado al estilo de vida. Soy Renzi Comper. Chao.